Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile, te metes conmigo, te saco la gile, te dejo una ye, que no es de ye ye, sino de Yasuri, Yasuri Yamile. Mi marido está preso y no me puede mantener, y yo con otro man no me pienso meter, mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile, no te metas conmigo porque cargo mi gile.